El plan de negocios Canvas en esta noche, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, esto es el Club de la Mente, episodio 689, nos vamos acercando cada vez más al episodio 700, qué interesante saber que esto es mi reto por leer mil libros en mil días y seguimos, no importa lo que pase, ahora por ejemplo tenemos más clientes que nunca, más prospectos que nunca, estamos creciendo muchísimo afortunadamente y gracias por supuesto a todos ustedes y gracias al trabajo que hacemos cada día, pero hoy vamos a hablar de cómo hacer tu plan de negocios, muy interesante esta información del día de hoy, de hecho es una de las herramientas que yo utilizo para poder planear mi negocio, yo tengo muchas herramientas, una de ellas es la planeación de marketing digital, pero otra muy interesante es esta, la planeación de un negocio desde cero, porque mucha gente falla porque no tiene negocio, así de sencillo, por eso falla, saludos José, saludos Daniel, saludos Elizabeth, bienvenidos a esta transmisión de esta noche donde hablamos de eso precisamente, cómo planea el negocio, sí, hay muchos emprendedores allá afuera que no planean, hay muchos emprendedores allá afuera que lo que hacen para crear su negocio es simplemente, ah, comisión, qué bueno, venta, venta mientras transmitimos, siempre caen ventas mientras transmitimos, mucha gente como te digo falla porque no tiene idea de lo que está haciendo, para hacer un emprendimiento dice, qué se vendería bien, qué se vendería bien, ah, los tacos, bueno, vendamos tacos y ya, y con dónde compramos, pues allá, allá, allá y empezamos a vender, por eso falla a mucha gente, porque no tiene un plan verdadero para poder lograr grandes resultados, cómo se planea para tener éxito en los negocios, bueno, Alexander Osterwalder, de hecho, yo leí este libro ya hace un rato, Johanna dice, yo quiero un negocio o invertir, pero mi miedo no me deja, lo detesto, bueno, contáctanos Johanna, por favor, porque toda la gente debería tener un negocio, la verdad, si a la gente le gusta su empleo, pues que tenga un empleo, pero todos deberíamos tener un negocio, porque es bien bonito, ayudas a un montón de gente, es súper divertido, también hay malos ratos, también hay enojos, pero en realidad es súper divertido tener un negocio, ganas mucho más que en un empleo, por ejemplo, yo ayer vi a un amigo mío que tiene un súper empleo, la verdad, hace unos 3 mil, 4 mil dólares, tiene menos de 30 años, y yo me puse a pensar, bueno, él gana eso, pero cuánto gana la mayoría en su empresa, y me dice, bueno, de 300 a 500 dólares al mes, y luego yo me puse a pensar, bueno, yo como emprendedor, si quisiera hacer 300 a 500 dólares al mes, ¿qué tendría que hacer? Y me di cuenta que casi nada, o sea, prácticamente, si yo quisiera vivir con 300 a 500 dólares al mes como emprendedor, trabajo 3 o 4 días en la semana, gano 300, 500 dólares, y ya no me vuelvo a esforzar, paso 27 días sin hacer nada de los 30, y luego el 1, 2 y 3 del mes, trabajo 3 o 4 días, hago 300, 500 dólares, y ya no me vuelvo a esforzar otra vez, es muy fácil hacer la cantidad que gana un empleado, por ejemplo, cuando en realidad, como empresarios, nuestra facturación debe ser mucho mayor, debe ser 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, porque hay costos, porque hay empleados, porque hay publicidad, etcétera, pero mucha gente falla porque no tiene idea de lo que está haciendo, y Alexander Osterwalder, justamente en este libro, habla de cómo planear, y te voy a decir en un pequeño resumen, las áreas de las cuales habla Alexander Osterwalder, de hecho, este modelo de negocios Canvas, se basa en que tú deberías poder presentar tu negocio en una servilleta, déjame abrirlo aquí en la pantalla, en que tú deberías de poder planear tu negocio simplemente en una servilleta, si tú no puedes explicar tu negocio en una servilleta y en menos de 2 minutos, entonces no tienes idea de lo que estás haciendo, ¿cuáles son estos 3, 6, 7, 8, 9 elementos que incluye el modelo de negocios Canvas? Primero, socios clave, tú anotas en una hoja de papel así, dividido en 9 partes, dividido en 9 partes, y colocas socios clave, puedes buscar en Google, de hecho, modelo de negocios Canvas, y ahí lo vas a encontrar, socios clave, ¿con quién vas a trabajar? ¿Cuáles son aquellas personas con las cuales debes relacionarte para que tu negocio funcione? Actividades clave, ¿cuáles son aquellas actividades que sí o sí debes hacer y que son las más productivas y rentables dentro de tu negocio para que este funcione? Recursos clave, ¿cuáles son aquellas cosas que vas a necesitar para poder hacer que tu negocio opere? Puede ser, por ejemplo, computadoras, puede ser una página web, puede ser una persona en específico, etc. Propuesta de valor, la parte más importante de tu negocio, ¿qué es lo que ofreces? ¿Cómo lo ofreces? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la principal ventaja que ofrece tu negocio? Relaciones con los clientes, ¿cómo va a ser? ¿Una relación de autoservicio? ¿Una relación de membresía? ¿Una relación de única vez? Canales de distribución, este es mi favorito, por supuesto, ¿dónde lo vas a vender? Si lo vas a vender por Google, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por correo electrónico, por robot de Facebook, por grupos de Facebook, por, ¿por dónde lo vas a vender? Por telemarketing, una de las maneras, por puerta en puerta, por vendedores, por red de mercadeo, ¿cómo vas a vender tu producto? Segmentos de clientes, también muy importante para poder ser grande en los negocios, es saber a quién estás llegando, para saber cómo llegarle. Por eso es tan importante saber a quién estás llegando, para saber cómo abordar a esa persona. Siguiente, estos dos son muy importantes. Estructura de costos y fuentes de ingresos. ¿Cuánto te están costando las cosas y por qué te están costando eso? ¿Y cuánto vas a ganar y cómo puedes ganar más? ¿Cuánto te están costando las cosas y por qué te están costando eso? ¿Y cuánto estás ganando? ¿De dónde estás ganando y cómo puedes ganar más? Si te haces estas preguntas y las anotas en una pequeña hoja, busca en Google modelo de negocios Canvas, te aseguro que vas a ser pero muchísimo, muchísimo más claro en tu negocio, por lo tanto vas a poder operar de mejor manera y el resultado, muchísimo más dinero. De eso se trata en los negocios, de verdad. Se trata de servir y atender a la gente para poder hacer mucho dinero. Como lo ven, aquí tenemos siempre estos que me gustan tanto, los billetes. Es muy importante entonces que planees tu negocio de esa manera. Nueve elementos para planear tu negocio en este modelo de negocios Canvas. Canvas. Querer no es poder, saber es poder, dice José. Gracias por los comentarios. Pues bueno, la realidad es que ninguno ni otro y los dos. Un abrazo chicos y chicas. Gracias por ver esta transmisión. Déjame un comentario aquí a ver qué te pareció la información. Investiga sobre el modelo de negocios Canvas. Te va a dar más claridad, te va a dar más dirección en tu negocio. Por supuesto, eso no lo es todo. Sí, yo conozco un montón de gente que se la pasan investigando, se la pasan averiguando cómo mejorar su negocio, cómo planear su negocio, cómo organizarse y finalmente no hacen nada. Entonces, por favor, haz algo. Eso es lo más importante. Haz algo, no te quedes ahí paradote nada más viendo cómo los demás se hacen millonarios. Trabaja para tener grandes resultados. Un abrazo para todos. Dale a compartir esta transmisión, por favor, para que haya más gente. Joana, contáctame, te quiero ayudar. Si tienes miedo a hacer negocios, yo te ayudo. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.